Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacios! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. ¡Todo en minúsculas! 가족os se fueron yer